a todas las naciones, pero a veces nos pasa como los apóstoles del Señor que no obedecieron a la gran comisión, no obedecieron al gran mandamiento de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones dando a entender que el Evangelio de Cristo es universal no es nacional, no está limitado a una nación como la ley de Monses que estaba limitado a Israel, y claro, si alguien que era gentil quería ser parte pero sin ser doctrinado ni nada de eso, y quería ser parte como en el caso de Lut tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, entonces eran aceptados y aceptaban las leyes y las buenas costumbres que Dios le había dejado al pueblo de Dios pero aquí los discípulos no están obedeciendo el mandato de Dios ellos se centraron solamente en su nación, en su país, en su raza entonces no querían extender el reino de Dios no querían cumplir la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura porque a quien le está dando la orden aquí al Señor en Mateo 28.19 se la están dando a judíos, no a gentiles, que vayan a predicarle a gentiles a gente fuera del pueblo de Israel, pero ellos no hicieron caso se centraron en Jerusalén, se centraron en Judea, se centraron ahí nomás entre ellos mismos por eso cuando los apóstoles no obedecieron la gran comisión no lo obedecieron, entonces el Señor dijo, esto es tan bien cómodo en la iglesia, hablando en lenguas esto es tan bien cómodo en la iglesia, uy que culto tan poderoso, que retiro de mujeres tan poderoso pero hasta aquí, a él fueron a decir, que vengo a hablar del amor de Cristo traigo un poder en la montaña para poder transmitir aquí también ustedes recibieron poder en el retiro para que vayan a sanar cánceres, para que vayan a sanar tumores para que vayan a sanar enfermedades para que vayan a sanar sanos perdón, para sanar a los perdedores ¿verdad? estoy en el Señor viendo que Pedro aquellos cultazos que hacía aquellos retiros que hacía pero locales dijo el Señor, mira que bonito estar allá está bien, rica, salta llenándose de gloria pero nomás se llena y no se vacía en nadie más ¿verdad que no estamos vaciando nosotros en nadie más? queremos ahora agradecerles en México, Guatemala y en Salvador y yo sé que en más países van a ver también y en la Unión Americana también vamos a mandar misioneros a los estados que hay aquí en Estados Unidos mira como grita, pues el otro que está medio, ¿verdad? porque hay pesos, 10 dólares entonces el Señor se les queda viendo hasta ver hasta dónde llega a ver hasta cuándo cumple el Mateo 28 y 19 mira, llegamos ya qué culto, ¿a dónde celebramos esto? no puedo si estar con Mateo mira, yo se metía y dice el diablo matando a los sábados ahí vamos al infierno dijo, voy a hacer lo que voy a hacer le voy a levantar a Sábado de Tarso les voy a levantar el mar de su misma nación porque no fue gentil el que se levantó contra ellos fue un hermano de él fue un mismo judío que se levantó y comenzó a conspirar y a matar cristianos mataron a Jacob, hermano de Jesús, el apóstol mataron a Esteban y como que se iban congraciando con el pueblo pues ahora sigamos matando agarraron a Pedro lo vendieron a la cárcel y el Pedro no escribía ni una carta dormido estaba ahí Pablo en la cárcel escribió casi todas las cartas las 14 que hay casi en la cárcel fueron escritas la mayoría estos están bien a gustos ahí mira, hagan, que voy a ganar tanto ahí te va, hija ahí le diga llévate rodillos y a para acá llévatelo al culto porque tú dan tú dan la invasión de parte de Dios que ni tiempo de ir al culto me da y Dios lo dejó estar que ganaran dólares que hicieron aquí que ya para la deuda ya la pagué que a la mano paga en el nubechón y el Señor lo deja lo deja si hay algo que Dios hace es que Dios te deja a ver hasta donde llegas y se reunían ahí en la Babilonia se reunían y como hablamos de ser el arquitecto a ver arquitecta hagámosle aquí así y usted hagámosle de otra manera y que material arquitecta hagámosle así y el Señor dejó que hicieran todos los planos y comenzaron a trabajar y yo voy trabajando por una torre de rebelión por un sueño santo te agarró 20 ladrillos allí para qué para que Dios no vuelva a castigar y nos mate y nos disperse porque todos tienen una lengua ahí el Señor lo dejó estar y aquella torre iba pues gastando fuerza gastando tiempo gastando dinero bueno y ya ya está 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 ahora vamos a entorpecer a esta gente